Hola, ¿qué tal? Los saludos. Soy Ángelo Rico, director de Experium.es. La única forma de beneficiarnos de una crisis financiera, de una crisis bursátil o de una crisis económica es comprendiendo cómo funcionan. En esta sección, Invertir Aprendiendo, ya hemos hablado de varias crisis. Hemos hablado de la burbuja.com y la crisis que esto provocó. Hemos hablado también de la quiebra de Lehman Brothers, producto de las hipotecas Subprime. En este video explicaremos la madre de todas las crisis. Explicaremos claramente cómo ocurrió y por qué se produjo el crack bursátil del año 1929. Fue la mayor tragedia económica, humana y financiera. Y lo es por las razones que a continuación explicaremos. Así que comenzamos. 11 de noviembre de 1918. Termina la Primera Guerra Mundial. Europa está totalmente destruida y los Estados Unidos de América emergen como la primera potencia mundial. Los americanos se convierten en los prestamistas del mundo, en la fábrica del mundo y en la despensa del mundo. Es el comienzo de los felices años 20, una época de gran prosperidad económica. Todo el mundo gastaba, todo el mundo compraba, todo el mundo se excedía en lujo, coches, vino y restaurantes. Fue la llegada del consumo de masas, del lleve ahora y pague después. Fue la institucionalización del pago a plazos y del crédito fácil. Nada se podía interponer entre los americanos y el sueño americano. Y uno de los grandes legados de la Primera Guerra Mundial fue la entrada masiva de particulares a la Bolsa de Valores a través de los llamados bonos libertad. Una suerte de títulos de renta fija que el gobierno federal vendió durante la guerra para financiarla. Fue a través de los bonos libertad que muchos americanos promedio conocieron la bolsa y se dieron cuenta que podrían ganar más dinero con ella que con los bancos. De un momento a otro se volvió normal invertir en bolsa. Muchas personas comenzaron a invertir por primera vez en las grandes compañías industriales americanas. Esta nueva tendencia la comprendieron rápidamente en Wall Street, que comenzó a desarrollar productos financieros para estos nuevos inversionistas. Y esto marcó la llegada del compre ahora y pague después a los mercados financieros. Los brokers comenzaron a prestar dinero a sus clientes para que compraran acciones y especularan con activos financieros. Se comenzaron a abrir oficinas de corretaje en todos los pueblos. La tecnología permitía ver las cotizaciones a través de las cintas de cotización sin tener que estar presentes en Wall Street. Pronto había una máquina de estas, una cinta de cotización, hasta en los pueblos más polvorientos. Pronto todo el mundo estaba hablando de bolsa. Pronto todo el mundo estaba hablando de los nuevos ricos, de personas de a pie que con dinero prestado habían hecho una gran fortuna. Muy pronto todo el mundo se estaba endeudando para especular. Y muy pronto también los bancos, las empresas y muchos otros estaban prestando dinero para que la especulación continuara. El negocio era redondo. Se prestaba dinero, se ganaban intereses sobre ese dinero y se contribuía a que la bolsa continuara subiendo. Y con ella el precio de las acciones, de los bancos y las compañías que prestaban ese dinero. Los mercados financieros subían más que los beneficios empresariales. Y los beneficios empresariales subían más que la productividad y los salarios. Prácticamente la bolsa no paró de subir entre 1919 y 1929. Hasta que sin previo aviso, un día la bolsa mostró una pequeña caída. Fue el miércoles 23 de octubre de 1929. Es simplemente un pequeño parón en los precios. Eso dijeron algunos, pero era simplemente el preludio de lo que estaba a punto de ocurrir. El jueves 23 de octubre, más conocido como el jueves negro, dio comienzo a una de las mayores tormentas financieras de la historia. Todo iba normal. Hasta que llegado el mediodía, comenzarían a venderse toneladas de acciones. La venta fue tan brutal, que en el intradía el mercado llegó a perder un 22% de su valor. Y Wall Street se comenzó a llenar de gente preocupada por lo que ocurría. Ante lo que estaba pasando, algunos de los hombres más ricos y poderosos del mundo, se reunieron en la sede de J.P. Morgan, justo enfrente de las instalaciones de la bolsa en Nueva York, para decidir qué hacer. Y lo que decidieron fue, de su propio bolsillo, ir y comprar más de 200 millones de dólares de la época en acciones. Uno de ellos fue el mismísimo John Rockefeller, que cruzó la calle y entró a la bolsa, a la vista de todo el mundo, y pasó de puesto en puesto, comprando personalmente algunas de las acciones de las compañías más fuertes. Los demás hicieron lo mismo, incluyendo al representante del poderoso J.P. Morgan. La idea era que todo el mundo los viera y darle confianza al mercado. Y en verdad que lo lograron, ya que el mercado pasó de bajar más del 22%, en el intradía, a solo un 12%. El viernes y el sábado siguiente fue de calma, una calma que anticipaba la tormenta. El siguiente lunes, 28 de octubre, conocido como el lunes negro, nuevamente llegaron los vendedores. Este día la bolsa cayó un 13%, pero esta vez nadie la rescataría. Ya no hubo reunión de banqueros. Y el martes 29 de octubre, también conocido como el martes negro, cayó otro 12%. La estocada final para un mercado totalmente apalancado, donde el 90% del precio de las acciones se pagó con dinero prestado, y donde 40 centavos de cada dólar que se prestaba en la economía era para especular en bolsa. Como era de esperarse, los brokers pedían garantías ante la bajada del precio de las acciones a los inversionistas, con la amenaza de un margin call o la venta total de sus operaciones. Pero lógico, ante la magnitud de la caída, prácticamente nadie ponía dinero adicional para mantener las posiciones. Por lo tanto, los brokers se vieron obligados a ejecutar ventas a cualquier precio. Un acto que profundizaba la caída del mercado, pero además se perdía el dinero prestado. ¿Quiénes lo perdían? Lo perdían los brokers, los bancos y las empresas que habían prestado para este tipo de negocios. Pronto lo que comenzó como una crisis bursátil en 1929, se transformó en una crisis bancaria apocalíptica, ya que muchos bancos sin solidez financiera habían perdido gran parte de los ahorros del público al prestarlos para operaciones especulativas en bolsa. La gente hacía largas colas en los bancos, considerados más débiles, para intentar recuperar los depósitos, pero eso era imposible. Y con esto la crisis bancaria se convertiría en una crisis económica, ya que la insolvencia bancaria provocó una ruptura total del canal del crédito en la economía. Las empresas y los granjeros no tenían a quién pedir dinero prestado para pagar a sus proveedores y a sus empleados. En un efecto dominó sin precedentes, miles de bancos fueron cerrados, miles de fábricas fueron clausuradas y millones de personas fueron echadas a la calle, sin empleo, sin seguridad social, sin cheque por desempleo y sin nada que comer. La situación solo se comenzó a enderezar en 1933 con la llegada de Franklin Delano Roosevelt y su New Deal, una serie de políticas macroeconómicas para superar la crisis bancaria y recuperar la producción y el empleo, a través de la construcción de grandes infraestructuras y la implementación de la Ley de la Seguridad Social. Pero el daño ya estaba hecho, porque la crisis económica ya había cruzado hace años el Atlántico y sumido nuevamente a Europa en la miseria, y especialmente a países como Alemania, tocados por los efectos de la Primera Guerra Mundial, lo que permitió el auge del nacionalismo y el fascismo, y con ello la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la historia que a principios del año 1929, Joe Kennedy, el padre de JFK, en alguna ocasión iba hacia la oficina y en el intermedio se hizo lustrar los zapatos. Mientras se los limpiaba, el lustrabotas le comenzó a hablar de la bolsa, del gran dinero que se estaba ganando en bolsa, de los nuevos ricos, de lo mucho que los mercados estaban subiendo y de lo fácil que se podía ganar dinero en los mercados financieros. Joe Kennedy, porque él lo cuenta en sus memorias, Joe Kennedy pensó lo siguiente, si el lustrabotas me está hablando entusiasmado de la bolsa, muy probablemente llegó el momento de salirme del mercado. Efectivamente, a principios del año 1929, Joe Kennedy liquidó todas sus acciones, todas las operaciones de compra que tenía abiertas en los mercados. ¿Por qué contar esta anécdota se me hace importante? Porque siempre, 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 cuando los mercados están a punto de finalizar, siempre aparecen al final del mercado alcista, al final de una tendencia alcista, justo en la cresta de la ola aparecen los novatos, aparecen los inexpertos, aparecen las personas que nunca han invertido, aparecen las personas que nunca se han entrenado para invertir, aparecen las personas que nunca se han expuesto a determinados riesgos y aparecen atraídas por el dinero fácil, aparecen atraídas por las noticias que hablan de los nuevos ricos, aparecen porque sienten que se pueden volver ricos de una manera directa, fácil y con el menor esfuerzo. Es muy importante esto porque cuando aparece el volumen, cuando aparece la manada, cuando llegan los inexpertos, cuando llegan los novatos, muy probablemente ha llegado el momento de salirse. Y con esto no quiero decir que la gente pobre no puede invertir, o que los inexpertos no deban invertir, o que la gente que nunca ha invertido, nunca vaya a poder invertir. Este no es el mensaje que yo quiero lanzar. Lo que yo te quiero decir es que cuando llegan los inexpertos, muy probablemente es una señal de que estamos al final de un movimiento alcista. Cuando llega el volumen, cuando llega la manada, muy probablemente el mercado está cerca de entrar en pánico, está cerca de mostrarnos un movimiento bajista vertical y rápido. ¿Por qué ocurre esto? Porque una persona inexperta, una persona que no sabe lo que hace, una persona que no se ha entrenado para invertir, una persona que no tiene mentalidad empresarial ante el primer problema, ante la primera noticia negativa, ante la primera sensación de nerviosismo, este tipo de personas van a entrar en pánico. Ellas no saben lo que hacen, ellas no saben cómo manejar determinadas situaciones, ellas no entienden lo que está ocurriendo. Este tipo de personas fácilmente entran en pánico. Cuenta también la historia que tiempo después, cuando este movimiento bajista se había desarrollado casi completamente, casi plenamente, habían acciones de compañías blue chip, que habían bajado de 100 dólares a 1 dólar. Cuenta la historia que, en ese momento, Joe Kennedy volvió a comprar acciones, volvió a meterse en bolsa, volvió a invertir. Justo en el preciso instante, cuando nadie más quería invertir, o cuando nadie hablaba emocionado de querer invertir. Justo entre el año 1932 y 1933, Joe Kennedy volvió a entrar en el mercado. Y esas acciones compradas justo en la crisis, fueron las que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos del mundo. Esto que acabo de contar, ha ocurrido en prácticamente todas las crisis bursátiles. Cuando comienzan a entrar los novatos, por la puerta de atrás, comienzan a salir los expertos. Las crisis bursátiles son una gran oportunidad. El dinero está cambiando de manos. En el año de 1929, no existían los mecanismos de política monetaria y de política fiscal para atajar la crisis. Recordemos que la crisis bursátil de 1929, después se convierte en una crisis bancaria. Y esta crisis bancaria se convierte en una crisis económica. Y esta crisis económica se convierte en una depresión. ¿Qué es una depresión? Una depresión es donde los bancos y las empresas, en su mayoría, echan al cierre. Una depresión es una situación en la cual el desempleo aumenta de manera abrumadora. Una depresión es una situación en la cual la riqueza desaparece. Eso es una depresión. En 1929, una crisis bursátil se convirtió en una depresión porque no existía el conocimiento económico necesario para atacar la crisis. Y como no existía el conocimiento, no se habían desarrollado los circuitos, los mecanismos, las herramientas de política monetaria y de política fiscal para poder enfrentar la crisis, cosa que se ocurrió en el año 2008. El hecho es que las crisis son una oportunidad. Pero para que sean una oportunidad, tú tienes que comprender cómo funciona la economía, tienes que comprender cómo funcionan los mercados, tienes que entender cómo funciona el dinero, tienes que comprender cómo se correlacionan estos factores, tienes que comprender claramente cómo se desarrolla una fase alcista en los mercados y cómo se desarrolla una fase bajista en los mercados. También tienes que comprender claramente cómo se comienza a mover la economía hacia arriba, cuáles son los factores que la empujan hacia arriba. Y al mismo tiempo, tienes que comprender claramente cuáles son los factores que mueven hacia abajo a la economía, las variables que provocan una caída en el crecimiento económico, las variables que provocan una caída en el empleo, las variables que provocan la quiebra masiva de empresas, las variables que provocan la situación actual de los mercados financieros y de la economía real. Muy bien, hemos llegado al final de un nuevo capítulo de esta nueva sección llamada Invertir Aprendiendo. Recuerda que todos los domingos, si Dios lo permite, publicaremos una nueva historia. Si no te quieres perder ninguna de nuestras actualizaciones, te tengo tres sugerencias. La primera, por supuesto, pulgar arriba, si este video te ha parecido valioso. La segunda, que te suscribas a nuestro canal, si todavía no lo has hecho. Y la tercera, que hagas clic en la campanita que encontrarás al lado de suscribirte. De esta forma, YouTube te notificará cada vez que subamos nueva información. Recuerda además que puedes participar gratis en nuestro seminario para aprender a invertir en bolsa. Está en la descripción. También en la descripción encontrarás los anteriores capítulos de esta nueva sección. Capítulos indispensables si quieres profundizar en tu educación financiera y en el conocimiento que necesitas acerca de cómo funcionan los mercados financieros. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con las inversiones, con el trading o con el emprendimiento, del cual te gustaría que habláramos, déjalo en los comentarios. Me despido, soy Ángelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo.